Hola a todos, soy el profesor Mauricio Gallardo y hoy día vamos a resolver ejercicios del estándar de cadera 2 del curso Más 400 para acceder a ellas tienes que ingresar al aula a nuestra barilla de contenidos donde la primera opción tenemos toda la información del curso en ella van a ver los resultados de aprendizaje la tabla de especificaciones que indica cuál es la estructura de la cadera 2 y el estándar de cadera 2 que vamos a resolver hoy día también podrán visualizar algunas caderas del semestre anterior el modelo de estándar de cadera ahí le va a indicar los resultados de aprendizaje a resolver que desde ello está modelar problemas contextualizados que permitan la clasificación de valores extremos de una función sujeta a una restricción determinar el área encerrada entre curvas aplicando a un problema contextualizado usando integrales dobles determinar el volumen de una superficie en un problema contextualizado utilizando integrales triples y aplicar cambios de coordenadas a la resolución del problema contextualizado el resultado de aprendizaje 4 puede ir mezclado con cualquiera de los resultados de aprendizajes anteriores presentaciones anteriores